Ustedes desde UNTER están acompañando este reclamo de todos los afiliados del IPROS. Así es, salió en el primer momento como una medida de afiliados autoconvocados, en la cual nosotros después de insistir, haciendo los llamados correspondientes a Central, que es la que tiene gente en la mesa de conducción de IPROS, y poniéndole esta preocupación en la mesa desde, no en la semana pasada, sino ya viene para dos meses de que nos enteramos de la movida, del cierre de los consultorios. Siempre las respuestas fueron de que estábamos solucionados, o que no hubiera dejen preocuparse, y ya dejándonos la posición de nosotros, cuando apoyaron una medida, nosotros estamos interjuntos porque tiene desplazamiento legítimo de los afiliados y de los recados. ¿Qué convenios le están dando para el cierre de los consultorios? de las opciones de edilicia, de infraestructura, cosas que tanto como en el medio no manejamos, por eso no es el IPROS, los operadores, o en los casos particulares, que sería el propietario. ¿A ustedes no les cierran entonces, tienen que atenderse, ya sea en una clínica privada o en el hospital? Te llego, te digo, lo que fue en un primer momento, una solución, que de mí no es una solución, era algo que estaba puesto o planteado, como que era algo que incluso iba a beneficiar, que iba a quitar la concentración de estos lugares, al menos siendo que los que vamos enterando por los mismos afiliados que nos vienen con los reclamos, de que hay profesionales que ya no están en la zona, de que ya sea desmotivo, ya sea porque no pudieron arreglar... Bueno, el reclamo es que no se puede conseguir un retista, no se puede conseguir un dermatólogo... Lo que ya era una preocupación y una problemática de Bolsón, ahora se agrava, porque los pocos especialistas que estaban trabajando, están trabajando en estos consultorios, y a eso se le suman las guardias pediátricas, y un montón de circunstancias específicas que no tienen que ver con lo que la clínica normalmente hace. La obra social sigue siendo una materia...